Muy buenos días, ¿cuáles son los resultados de la encuesta de la UCA? De eso hablaremos este día en República. No serás el patrimonio de ninguna familia ni persona. Muy buenos días, les saluda Carlos Monterrosa. Qué gusto que nos acompañe en República, jueves 15 de febrero del año 2018. Como lo anticipado, vamos a hablar de los resultados de la encuesta de la UCA y para eso están conmigo André Hugo Oliva, rector de la UCA. Y también me acompaña Yaneta Aguilar, directora del UW. Bienvenidos, buen día. Buenos días, Carlos. Es un gusto compartir contigo los resultados de este sondeo de opinión pública sobre la campaña electoral. Gracias por estar con nosotros, Yaneta. Bienvenida. Muchísimas gracias, Carlos. Un saludo a la audiencia de República. Ya vamos a ver en detalle algunos de los datos que se presentaron ayer cuando fue la conferencia de prensa de los resultados de la encuesta. Pero me gustaría iniciar con esto, Padre André Hugo. Antes de ver los resultados, ¿cuál es la postura que la UCA tiene del contexto en que nos encontramos a menos de 20 días de las elecciones? ¿En qué condiciones se encuentra el país previo a las elecciones del 4 de marzo? Bueno, yo diría que el país se encuentra en un estado de campaña, ¿verdad? donde todo lo que se está haciendo está muy relacionado con la campaña electoral y de cara a poder influir en esa campaña para obtener un número mayor de votos de alcaldes o de diputados para todos los partidos políticos que están en contienda. Por otro lado, pues también tenemos al Tribunal Supremo Electoral trabajando a toda prisa y de última hora para poder llevar a cabo las elecciones con los requisitos mínimos para ello. También de parte de la población tenemos una situación de poco interés en todo este proceso electoral de bastante indiferencia, diría una visión de observación más que otra cosa, ¿verdad? Y son pocos los que están muy interesados en participar en el mismo dado que el proceso electoral parece que para muchos de los salvadoreños y salvadoreñas no resuelve los problemas del país. A finales de enero la UCA hizo un pronunciamiento titulado Un llamado a la responsabilidad y en el desarrollo de ese texto que es la postura institucional de la UCA menciona que estamos en una situación límite. Es decir, en este contexto de las elecciones se vislumbra un escenario también bastante complicado para el país a la luz un poco de este pronunciamiento, Padre Andrés. Cuando la UCA se pronuncia y habla de una situación límite se refiere a la situación que venimos llevando desde hace tiempo en el país donde ha sido imposible llegar a establecer un plan de nación que sea política de Estado y que puedan asumir cualquiera de los partidos políticos que asuma el poder o que tenga una participación importante en la Asamblea Legislativa y se han ido postergando la solución de los graves problemas que tiene el país como es el tema de la seguridad, como es el tema de la economía, como es el tema de la falta de empleo, como es el tema de ofrecer oportunidades a la gente, de entrarle a la educación con el valor que merece este rubro tan importante para el desarrollo de un país. Una situación en la que priman más los intereses particulares que los intereses nacionales y de buscar realmente cómo hacer sostenible el país a largo plazo. Esta es la situación límite a la que consideramos que ha llegado El Salvador y ante las elecciones lo que pedimos es a aquellos que aspiran a ocupar puestos de elección popular, ya sean los gobiernos municipales o la Asamblea Legislativa y más adelante en el gobierno, en el Ejecutivo, que tomen en serio esos problemas tan graves y tan fuertes que tiene el país, que requieren solución, que es lo que la población está demandando y pongan todo su empeño para poner el bien común por encima de los intereses particulares e incluso de los intereses partidarios. Y a la luz de ese contexto que analiza la UCA, Janet, aparece este punto. Poco interés para ir a votar en las elecciones, 51.4% de la población encuestada menciona que poco o nada interesado, pero me llamaba la atención que el UDOB menciona que este es un dato que está marcando un punto en donde, a diferencia de las elecciones anteriores, estamos llegando a un nivel en donde a la gente cada vez le interesa menos ir a votar. Sí, yo creo que este dato hay que situarlo en perspectiva, sobre todo en este contexto, al menos desde la perspectiva de la opinión pública salvadoreña, se vienen configurando unas representaciones sociales bastante negativas sobre los partidos, sobre el sistema político, sobre los órganos de representación, el malestar, el cansancio, el descontento de la gente, el hastío respecto a la clase política no es nuevo, pero de alguna manera esto se ha venido profundizando en los últimos años y esto se traduce precisamente en estas actitudes de apatía, de un poco desinterés, de desmotivación respecto al proceso electoral. En este contexto quizás una de las mayores preocupaciones es que puede haber precisamente un punto de inflexión en términos de, al menos desde la perspectiva de la gente, el agotamiento de lo que ha significado para el país este sistema de democracia representativa. Este modelo de democracia electoral y lo que los políticos hicieron de esta democracia ha permeado sin duda ya en una situación de agotamiento entre la gente de cansancio y obviamente eso termina traduciéndose en una poca legitimidad del sistema electoral, de los órganos de representación del sistema político. Y ahí se suma otro dato que me gustaría incorporarlo para su reflexión, para su análisis, Janet. 75.9% de la población encuestada considera que las propuestas son más de lo mismo, 61.8% de la población encuestada considera que las elecciones expresan poco o nada de la voluntad popular. Hay un mensaje, no solo que le interesa menos participar en elecciones, es que las elecciones no la ven vinculada a los aspectos de voluntad popular, pero tampoco las propuestas se vuelven algo distinto, algo que pueda atraer al electorado. Sí, precisamente en este contexto de desafección, de hastío, de cansancio, la gente espera propuestas más realistas, viables, que realmente respondan a sus demandas y necesidades. Y el nivel también de alguna manera de cuestionamiento hacia la clase política hace que sean más escépticos cada vez más a las propuestas que en este caso presentan los candidatos. Pero además, al margen, digamos, de la opinión de la mayoría de la gente, que refleja claramente tres de cada cuatro, creen que las propuestas son más de lo mismo, en términos concretos, digamos, al menos esta campaña ha estado permeada realmente por propuestas sin contenido, por propuestas que no son viables. Hay un marketing político, básicamente, que responde a las demandas del mercado electoral, pero que no responde a fondo a los problemas de la gente. Es ofensivo, digamos, cuando uno examina los contenidos de campaña, al menos de estos últimos dos meses, que realmente no se estén tocando a fondo los grandes problemas del país. Nadie está discutiendo los grandes problemas, por ejemplo, de exclusión social. Pero además de eso, el sistema político institucional ha sido incapaz de depurar precisamente estos posibles representantes. Vemos cómo buena parte de los que se reeligen tienen investigaciones abiertas por presunto enriquecimiento ilícito en probidad. Entonces, todo eso ha permeado, sin duda, en el ánimo de la gente y la encuesta lo que hace es reflejar precisamente ese descontento que ya se venía materializando, expresando cada vez más, pero que ahora en un contexto electoral se expresa con mayor claridad en términos, de alguna manera, del hastío, del rechazo y, por qué no decir, del repudio que un importante segmento de la población tiene hacia la clase política como tal y hacia la actuación de buena parte de los políticos en el país. Tendremos este momento en pantalla una imagen sobre la intención de voto para diputados. Me gustaría ahora ver ese análisis particular ya de algunos de los datos que se mencionan. Ahí aparece 32.7% de intención de voto de diputado de su departamento por el partido Arena, 20.5% por el FMLN, 7.5% por Gana, 5.1% por el PCN. ¿Cuál es la valoración, el análisis cuando tienen ya esta fotografía a pocos días de las elecciones, Padre Andrés? Bueno, en primer lugar también hay que destacar que hay una columna, la última de ellas, ¿verdad?, que es el 30% que dice que no sabe, no responde o el voto es secreto, ¿verdad? Entonces, tener un 30% de la población que está en el segundo lugar, que se manifiesta así, también es importante tenerlo en cuenta porque eso, pues, de alguna manera viene a abonar a lo que ya comentaba Yanet, ¿verdad?, a esta indiferencia, a este desinterés de la población o a la pérdida de credibilidad de los partidos políticos ante la misma población. Por otro lado, bueno, pues, la diapositiva señala con claridad que el FMLN, perdón, que Arena es el partido que tiene mayor intención de voto de parte de la población, ha subido respecto a las intenciones de voto anteriores y que el FMLN quedaría en un segundo lugar en cuanto a la Asamblea Legislativa, lo cual, pues, esa diferencia era menor, pero ya se dio en las elecciones legislativas del año 2015. Ahora bien, Yanet, la intención de voto no necesariamente significa que eso se va a trasladar en el porcentaje de votos que va a lograr un partido, pero nos da por lo menos una observación de, en ese momento, cuando se traslada a la encuesta, las percepciones de la gente sobre a qué partido le van a dar su preferencia o lo que mencionaba el padre Andreu, 30% no sabe, no responde. Sí, yo creo que más allá de los datos en concreto, el análisis debe estar centrado en estos factores que están asociados a este comportamiento electoral, al menos en el periodo en el que se pulsó la encuesta, ¿no? Sin duda que estos datos son una aproximación al pulso de cómo podrían estarse configurando las preferencias políticas y que se puedan traducir el 4 de marzo, pero si, por ejemplo, esperamos un alto nivel de abstención, incluso superior al que tuvimos en 2015, ¿no? que fue de, creo que 44%, digamos, ahí tenemos ya un problema, digamos, de participación, pero además de eso, hay un llamado, hay una campaña de algunos sectores, de algunas personas y también la población lo expresa a anular el voto. Entonces, no sabemos en qué medida eso se va a poder expresar ya en el resultado concreto, pero además una encuesta es una aproximación a las opiniones de la gente en un momento determinado, ¿verdad? Ya lo decía el padre Andreu, hay una tercera parte de la población, en este caso de este grupo de personas que expresó su intención de voto para diputados, pero que además se circunscribe al grupo que dijo que votaría por bandera o por candidatos del mismo partido, ¿verdad? Con lo cual estamos excluyendo alrededor de un 20% que dijo que votará cruzado. Ya este elemento de la complejidad del voto cruzado también nos mete otro factor adicional, con lo cual se hace difícil, porque además las encuestas no son para eso, para predecir con exactitud lo que va a pasar, digamos, en una elección. Más bien aporta en términos del pulso del clima de opinión pública y de cómo se pueden estar configurando las simpatías partidarias. Quizás para mí lo más llamativo, porque no lo veíamos, al menos en las últimas elecciones que me ha tocado medir, en los últimos, digamos, 12 años que he estado en el UDOP, en medio de ya varias elecciones, no veía un porcentaje tan alto de gente que se inhibe de expresar su intención de voto. Y esto también refleja precisamente esa apatía, pero también indiferencia e incluso desconocimiento, porque hay un elemento que tiene que ver con las novedades del proceso en términos de voto cruzado, voto por rostro. Si bien es cierto, ya es la segunda elección donde aplicamos esta modalidad, hay, y la encuesta lo expresa muy bien, hay un alto porcentaje de gente que desconoce todavía cómo se va a votar, alrededor de un 30%, y luego hay un 75% de la gente que dice que no ha recibido orientación. Entonces, obviamente, ya cuando uno está frente a la papeleta, y en el caso de San Salvador es una enorme sábana, ¿verdad?, son 24 diputados, obviamente las decisiones de la gente pueden cambiar. Entonces, más allá de eso, quizás para mí lo relevante es cómo en este dato no necesariamente se refleja un crecimiento de voto duro de arena, sino más bien un retiro de apoyos electorales al FMLN, y hay un segmento de centro, de personas, sobre todo, que no tienen identificación partidaria, que estarían probablemente decantándose por arena, pero en virtud de un voto de castigo al FMLN. Eso es muy interesante, lo vamos a seguir ampliando tras la pausa. Volvemos en instantes. Continuamos platicando en República con Andreu Oliva, Yanet Aguilar de la UCA, sobre los resultados de la encuesta del UDOP, y un aspecto que mencionaba Yanet en el bloque anterior, Padre Andeo, es la noción o la figura del voto de castigo, como una expresión de un grupo del electorado hacia el partido de gobierno, de su descontento por sus políticas, por sus decisiones, pero también hablábamos en la pausa que eso también manifiesta un descontento hacia los partidos más fuertes, arena y el FMLN en la sociedad salvadoreña. Sí, pues la evaluación que hace la población de cómo se han comportado los partidos, tanto a nivel del gobierno municipal como de la asamblea legislativa, no es nada positiva. De hecho, pues hay una apreciación de la población que ninguno de los dos partidos, y casi parecen fotografías idénticas, las diferencias son muy pocas, han hecho un buen trabajo en la asamblea legislativa a nivel municipal lo mismo, y han gobernado más pensando en los propios intereses partidarios que en el bienestar de la gente. Entonces, esa percepción de la población que los partidos no le representan, que los partidos no están trabajando para el bienestar de la gente, para resolver sus problemas, para ofrecer nuevas oportunidades a la población, es algo que va haciendo mella en nuestra sociedad, y va haciendo que incluso la simpatía partidaria, ya no hablemos de preferencia electoral, sino la simpatía por un partido u otro, van disminuyendo, y cada vez tenemos un mayor número de gente que dice no tener simpatía por ninguno de los dos partidos, grandes, y la simpatía por los partidos pequeños, pues prácticamente no ha cambiado, y no es que, como podría ocurrir en otras partes, pues los partidos pequeños van creciendo, y van ganando la simpatía que van perdiendo los partidos más grandes. No es así. La simpatía partidaria disminuye y tenemos cada vez una masa de gente mayor que no tiene simpatía por ninguno de los dos partidos. Y entonces, eso sin duda responde a la separación que se va dando entre los partidos y la población y la no representación. Entonces, lo que tenemos es menos gente que está apoyando a cada uno de los partidos y que, pues, se ve que quienes han perdido más apoyo partidario es el FMLN, pero no ha sido ARENA quien ha capitalizado ese descontento de la población, sobre todo por la situación del país y de la que se responsabiliza al gobierno del FMLN, sino que lo ha capitalizado más la abstención, lo han capitalizado los partidos pequeños como Gana y PCN, y en menor medida el PDC. Ahora, otro de los datos que vamos a tener en este momento en pantalla es la intención de voto para alcaldes, y luego vamos a ver la intención de alcaldes para San Salvador. Es importante mencionar que hay una sobremuestra para el municipio de San Salvador para evitar de hacer inferencias de datos más a nivel nacional para situaciones concretas. Sé que es un aspecto más de metodología y estadística, pero creo que a veces es importante tenerlo claro, Yanet, porque se pueden generalizar muchas cosas. En pantalla tenemos en este momento la intención de voto para alcalde de su municipio con una muestra de 1.356 personas, ARENA 31.7%, FMLN 24.7%, Gana 8.9%, pero aquí también otro de los aspectos interesantes, no sabe, no responde, voto secreto 22.6%. ¿Cómo podemos analizar y leer ese dato? Bueno, en primer lugar es importante decir que aquí se han excluido los que dijeron que no iban a votar o que no votarían por ninguno o anularían. El cálculo se ha hecho con base precisamente a aquellos que expresaron su intención de voto por uno de los partidos contendientes. Es una pregunta abierta, al igual que la anterior, y en este caso nuevamente la tendencia más allá del dato, del número, se mantiene una ventaja de ARENA sobre el FMLN, en este caso de 7 puntos. Aquí es interesante ver el crecimiento de Gana, ¿verdad? a nivel municipal. Este crecimiento que si bien no es nuevo parece estarse consolidando a nivel de la tercera fuerza, digamos, a nivel local. y eso tiene que ver mucho también con el enfoque de Gana. Tienen más una intervención de tipo territorial, ¿verdad? Permanecen en el territorio no solo en periodos de campaña, sino a lo largo del periodo y eso de alguna manera ha hecho que figuren ahora con casi un 9% de las intenciones de voto. Llama la atención también el notable crecimiento, al menos en relación a encuestas anteriores o a las elecciones de 2015 tiene en este momento el PCN y esto probablemente también tiene que ver con las estrategias territoriales que han logrado generar. Recordemos que estos partidos pequeños son mucho más fuertes en el interior del país, ¿verdad? a nivel local que digamos a nivel de una presencia en San Salvador. En términos de la intención de votos para alcaldes nuevamente vemos ese mismo comportamiento. sin embargo aquí el crecimiento digamos el voto de rechazo hacia el FMLN es menor es mucho menor y más bien creo que las simpatías se van configurando con base a los posibles candidatos digamos de las alcaldías de sus localidades. Recordemos que este es el resultado nacional pero la pregunta se hace a la gente en sus localidades en términos de por qué candidato votaría para la elección municipal de su localidad. Y eso nos permite conectar para el caso de la muestra en particular para San Salvador entiendo que uno de los datos que se presenta en el reporte en la reseña es el voto simulado con papeleta en San Salvador creo que eso es interesante conocerlo una muestra de 538 personas y el dato fue 46.5% por arena y 33.6% por el FMLN ¿qué nos dice eso? Sí, la muestra para San Salvador la muestra total fue de 862 entrevistas ¿verdad? y eso nos permite hacer inferencias con un error muestral de más o menos 3.3% esto es lo que técnicamente procede cuando se examina el comportamiento a nivel local ya sea de un municipio o de un departamento es importante bajar el margen de error porque la cuota municipal es demasiado pequeña como para hacer inferencias estadísticas sin embargo en el caso de los resultados de San Salvador el ejercicio de simulación expresa nada más aquellos que lo hicieron ¿verdad? hubo un porcentaje de gente que no quiso hacerlo o que espontáneamente dijo no voy a ir a votar ¿verdad? y reúne únicamente aquellos que efectivamente marcaron digamos una de las banderas lo que se hizo es presentar una papeleta que era una especie de réplica de la papeleta que se va a tener en San Salvador con los ocho contendientes y la gente marcaba al inicio de la entrevista esto no digamos tratamos de evitar de alguna manera el sesgo a veces de las opiniones que la gente puede generar ya a lo largo de la entrevista entonces previo al inicio de la entrevista se hizo el ejercicio la gente lo hizo en privado y luego iniciamos la entrevista posteriormente mediante la habitual pregunta de intención de voto manifiesto nuevamente se volvió a medir y es interesante ver la diferencia en el caso de San Salvador en este ejercicio de voto simulado la diferencia entre el grupo que aceptó hacer el ejercicio fue de 12.9% mientras que en el caso de la intención de voto expresada la diferencia entre ARENA y el FMLN baja a 6.7% en este caso ARENA fue mencionado por un 38% de la gente como el partido por el cual votaría y el FMLN por el 31.3% aquí se preguntó directamente por partido ¿verdad? obviamente por partido es interesante ver como los datos también varían cuando se pregunta por el mejor candidato ahí la diferencia se estrecha pero Ernesto Mason sigue a la cabeza al menos en las preferencias partidarias de San Salvador tenemos que hacer una pausa pero vamos a seguir ampliando este tema al regresar continuamos en República gracias por su preferencia y continuar junto a nosotros en República tenemos pendiente su apreciación padre Andréu en el bloque anterior ya menciona el análisis de la intención de voto para el municipio de San Salvador pero ¿qué factores o qué elementos podemos incorporar para explicar un poco esta percepción de la gente con una intención de voto para el municipio de San Salvador en primer lugar para ARENA luego para el FMLN? bueno en primer lugar yo creo que hay que tener en cuenta que el FMLN propuso como candidata Jacqueline Rivera de último momento después del conflicto con Nayib Bukele y la expulsión de Nayib Bukele del partido FMLN Nayib Bukele como todos sabemos es una persona que tiene bastantes seguidores que pues para muchas personas es un muy buen candidato tanto para la alcaldía de Salvador incluso se habla para ser presidente de la república y eso generó también cierto malestar en los seguidores de Nayib Bukele que votaban con el FMLN también el hecho de que Jacqueline Rivera haya llegado a ser candidata a la alcaldía de San Salvador por el FMLN mucho después que Ernesto Mason que ya lleva más de un año siendo candidato y visitando las distintas áreas de la ciudad hace que también es mucho más conocido que su programa es más conocido y que por tanto hayan más personas que puedan apoyar a Ernesto Mason para poder ser alcalde de San Salvador prácticamente pues Jacqueline Rivera tenía un mes cuando se hizo la encuesta de haber sido proclamada como candidata ¿verdad? y pues es poco conocida pero sí se ve que se va dando un incremento ¿verdad? y el hecho de que haya una valoración cuando se pregunta por el mejor candidato más cercana entre Ernesto Mason y Jacqueline Rivera aunque es a favor de Ernesto Mason por 3.1% pues puede ser que esta diferencia que hay hoy entre los dos candidatos el día de las elecciones sea menor o incluso pueda haber un cambio ahora hay otros aspectos que vale la pena tener en cuenta uno es una pregunta que hizo la encuesta sobre el apoyo que haría particularmente si lo hace por fotografía o si lo hace por bandera porque esto también marca algunas de las estrategias esto me refiero a las elecciones legislativas 43.9% menciona que marcará solo por fotografía 37.1% menciona que solo por bandera creo que es interesante la lectura de eso si bueno eso se llama la atención que ha crecido el porcentaje de consultados que se decantarían por la fotografía de los candidatos no obstante la mayoría sigue o seguiría al menos a la luz de los datos de esta encuesta votando por candidatos de un mismo partido y no necesariamente voto cruzado no obstante yo creo que de alguna manera el tipo de campaña más centrada en el candidato en las candidatas y lo vemos materializado en digamos todas las fotografías que aparecen en los postes sobre todo de San Salvador y municipios aledaños muy centrada en la imagen de los candidatos de alguna manera puede haber influido en esta perspectiva de decantarse más por fotografía de hecho el mismo tema de que no visitan los territorios únicamente cuando están en campaña muchos de los candidatos no son conocidos hace que la gente los conozca a través de esa fotografía que ve todos los días digamos cuando circula por la calle y demás esto de alguna manera ha marcado un cambio radical en el marketing político en el tipo de campaña que se hace pero en mi opinión también ha restado contenido lo que vemos son figuras fotografías que en muchos de los casos se alejan incluso de la imagen real de estas personas pero que no proponen nada en concreto asimismo lo que vemos es una enorme dispersión cada candidato con su propia plataforma no hay una institucionalización de plataformas partidarias y esto hace todavía menos viable que puedan realmente materializar un candidato con una propuesta obviamente si no tiene el respaldo de su partido o de una mayoría simple o mayoría calificada no va a poder influir en una determinada política aprobar una determinada ley entonces vemos una gran dispersión de propuestas digamos sin contenido que además no explican cómo se van a financiar que de alguna manera también le ha restado contenido a la campaña en esta última parte ya hay un dato que a mí me llamó mucho la atención y que creo que las autoridades del Tribunal Supremo Electoral deben de tener en cuenta 76.7% de la población encuestada confía poco o nada en el Tribunal Supremo Electoral no sé si revisando las tendencias en el tiempo son uno de los datos más altos respecto a la credibilidad o a la confianza más bien del Tribunal Supremo Electoral ¿cuál es la lectura que la UCAD hace de esto padre Andrés? Ciertamente ha habido un deterioro importante de la credibilidad del Tribunal Supremo Electoral y todo esto tiene mucho que ver con lo que ocurrió en las elecciones del 2015 que fueron también elecciones legislativas y municipales donde el Tribunal pues gestionó muy mal todo el proceso recordemos que no solamente hubo una gran tardanza en tener los resultados de las elecciones sino que además se dudó de que los resultados fueran confiables se tuvo que abrir urnas recontar votos ¿verdad? Entonces todo eso hizo que la población perdiera la confianza en el Tribunal Supremo Electoral que había ido en aumento ¿verdad? De hecho los tribunales supremos electorales anteriores habían poco a poco ir ganando y han ido ganando credibilidad desde la elección presidencial del año 2008 o 2009 donde pues trabajaron muy bien lo mismo ocurrió en las elecciones legislativas y municipales del 2012 ¿verdad? y también en las del 2014 ¿no? Entonces ahí el Tribunal se fue afianzando y fue obteniendo mayor confianza de parte de la población con el 2015 diríamos que viene el descalabro se vuelve a desconfiar del Tribunal y ahora pues está presente esta desconfianza también pues el hecho de que se haya reestructurado la manera de organizar las organizaciones electorales temporales como son las juntas electorales departamentales las juntas electorales municipales y las mismas JRB que ahora tienen que ser ciudadanizadas ¿verdad? eso también ha mostrado que el Tribunal ha tenido dificultad para poder completar el personal necesario para estos órganos formarlos a tiempo y eso hace pues que la población piense que pueden haber problemas en estas elecciones Me restan dos minutos Janet para tener su última intervención sobre el caso del Tribunal Supremo Electoral y la confianza de los ciudadanos Bueno hemos estamos llegando a niveles de desconfianza y de descrédito del Tribunal Supremo Electoral similares a las primeras elecciones de la posguerra esto es preocupante en términos de lo que se había ganado a lo largo del tiempo creo que de alguna manera el hecho de que mucha de nuestra democracia se reduzca precisamente a una democracia electoral hace que y que este sea el único mecanismo mediante el cual la gente puede influir o decidir en su futuro político hace que de alguna manera esto cobre mucha relevancia para la gente y obviamente lo que vemos es una percepción negativa un juicio bastante crítico respecto a la actuación del tribunal no solo hay tres de cada cuatro que tienen poca o ninguna confianza sino además un 70% de los consultados creen que los magistrados actuales responden a intereses partidarios esto de alguna manera le resta aún en este contexto de hastío de desafección de descontento mayor le resta todavía mayor legitimidad a estos procesos creo que como país debemos de reflexionar en tanto existe la posibilidad de que estemos este elemento digamos de elecciones fallidas problemas de gestión puedan de alguna manera tener un potencial desestabilizador en este contexto de desencanto como ha ocurrido por ejemplo en Honduras hace poco quiero agradecerles por habernos acompañado Janet Padre Andreu gracias por haber estado con nosotros esta mañana en República muchísimas gracias Carlos permítanos una pausa continuamos con más análisis